Mientras estábamos en el escenario, los jueces eran Ortiz de Pinedo, Polo Polo, Eugenio Derbez y había que reír, hacer reír a esos muchachos. Nos llevaron por toda la república y por muchos lados haciendo ese tipo de eventos. La finalista fue, el primer lugar de ese concurso es la Chupitos. El segundo lugar es Enzo, en el Compayito. Yo soy el tercer lugar de ese concurso, fuimos más de 400 comediantes. Otro de esos comediantes es Cantinflas, Celedonio Núñez. Todos esos son mis compañeros de generación del año 95. Como premio de esos 400, a los mejores 10, nos llevaron a presentar con Eugenio Derbez, a hacer un sketch para el programa Derbez en Cuando. En el año 98 más o menos fue eso. Entonces mi primer sketch con Eugenio es de un preso, mi personaje era librado de la cadena perpetua. Fue de un preso. La Chupitos hizo de una borracha, Edson de un norteño, etcétera, etcétera. Y así fue como conocí a Eugenio. Eso fue en el 98. Y en el año 2001 se hicieron los castings a los que nos convocaron para poder hacer. Pero cuando se hizo el casting, yo estaba estudiando con Pati Reyes Espíntola y no pude ir al casting. Fui acompañando a una amiga y gracias a ella entré a ese proceso. Y bueno, después del año 19 de noviembre del 2001, fue mi primera vez que me vestí como Junior Peluche. Hace más de 23 años.